Luego de que Wendy Guevara asegurara que no conocía a la actriz Libertad Palomo, Gustavo Dolphin Fante criticó a la influencer leonesa por desconocer a la actriz, quien también forma parte de la comunidad trams. El conductor y periodista de espectáculos no está de acuerdo con la reacción de Wendy Guevara, quien se le fue encima luego de que Gustavo Dolphin Fante la criticara y le aconsejara prepararse. Yo creo que no es enchílame, está gorda y dame tres de sope y dos tortas, expresó el periodista. Ante el comentario, Wendy arremetió con Gustavo Dolphin Fante y le pidió, no hablen de gente corriente como yo en sus programas, no hablen de gente que no tiene cultura, de gente que no sabe, ya no tengo por qué saber quién es quién, del medio artístico. A mí me vale tres hectáreas, no me importa, dijo en una transmisión en vivo. Por este motivo Gustavo Dolphin Fante aseguró esta mañana en el programa Sale el Sol que Wendy Guevara se ha vuelto muy intolerante. Lo que pasa es que Wendy Guevara es bastante intolerante, de repente una revista dijo que no estaba llenando el teatro metropolitán y no dejó entrar a esta revista. Yo también dije que no estaba llenando. Dijo, no bueno, me dice dónde te encuentre, como agresiva. Yo digo, es muy simpática, muy chistosa. Ganó un reality, pero hasta ahí. Pero no canta, no actúa, no baila, no produce, no conduce. Finalmente Gustavo Dolphin Fante recordó que la misma influencia reconoció en la casa de los famosos México que no había terminado la primaria, pero considera que debe prepararse porque esta carrera es muy exigente.